Hola, ¿cómo están? Le vengo a traer una recomendación, un tip, para poder afrontar estos tiempos que estamos viviendo. Hoy en día, más que nunca, es de suma importancia estar bien cerca de nuestros clientes. Es como nos pasa con algún amigo, que cuando ese amigo está mal, nosotros estamos al lado, lo acompañamos, lo escuchamos y ese amigo lo valora un montón. Lo mismo pasa con nuestros clientes. Ahora, ¿cómo podemos acercarnos a ello? Hoy en día tenemos infinidad de herramientas digitales que hacen que el mundo esté más cerca y más conectado. Lo podemos contactar vía WhatsApp, en las redes sociales, lo podemos llamar por teléfono o utilizar cualquier punto de contacto que ustedes tengan con los clientes. Ahora, ¿cuál debería ser el objetivo de ese contacto? El que ustedes consideren. Simplemente puede ser saber cómo están, si tienen un contacto más cercano, saber cómo está su familia, cómo están afrontando esta situación o también le pueden contar de qué forma están operando ustedes y cuáles son todas las medidas preventivas que están tomando. Algo muy muy importante es que cualquier mensaje que le transmitamos tiene que ser bien positivo y optimista.